Nosotros hemos llegado hacia la cevichería Pisis porque te comento que ya inició la hora del bitute, la hora preferida de todos nuestros amigos los volantes. Estamos, atención a todos los amigos conductores, en el Girón Lanzón Urbanización Zárate en San Juan del Urigancho. Y nosotros estamos el día de hoy haciendo la entrega de 20 ceviches guerreros. Pero, ¿qué es lo importante, Karina? Es que esta vez estamos en la Semana de la Cocina Peruana y San Juan del Urigancho se suma a este festival. Y estamos aquí con el chef Kenji, quien nos va a precisar acerca de este festival número uno, en dónde se encuentra y qué es lo que van a encontrar. Estamos en vídeo para éxito. ¿Qué tal, mi? Buenas tardes. Bienvenidos a Cama Pisis para comentarle que aún continuamos con la Semana de la Cocina Peruana, lo cual se va a realizar del 15 al 17 de septiembre en las calles Las Maquinarias, al costado de Metro Hacienda, donde van a poder disfrutar de la cocina peruana, buffet marino y también, sobre todo, son muchos artistas y el ceviche también. Una vez más, la ubicación en dónde se encuentra para que todos vayan. Calles Las Maquinarias, al costado de Metro Hacienda. El 15 al 17 de esta Semana de la Cocina Peruana, Karina, pero comentar también, recordemos que el día de mañana Perú se enfrenta a Brasil y entonces este encuentro lo va a poder ver en vivo y en directo aquí en Girón, Lanzón, en la cevichería Pisis, en la urbanización Fárate, en San Juan del Urigancho y va a poder disfrutar de su ceviche guerrero a tan solo 25 nuevos soles. 25 nuevos soles, Karina, entonces ya todos saben y están atentos y que puedan llegar rápidamente hacia la cevichería Pisis para que puedan llevarse estos 20 primeros ceviches guerreros a los primeros artistas que lleguen hacia el Girón, Lanzón, urbanización Fárate, en San Juan del Urigancho. Información para exitos en Lima 95.5, La Bosca Integral Perú.